DJ Mixer, ¿Quién está? ¿Quién está? Solos en mi habitación Él y yo tenemos un secreto Estoy lista Yo entiendo su locura Estoy lista Estoy lista Estoy lista Estoy lista Estoy lista Locura Locura Estoy lista Estoy lista Soy salud No 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 Solos en mi habitación Él y yo tenemos un secreto Estoy lista Yo entiendo su locura Yo entiendo su locura Entiendo su locura 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Music, 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 music. Music, 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 music. Music, 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 music. 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 ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video 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 This is the time This is the time This is the time Days like this I want to drive away Pack my bags and watch you shadow fade You chewed me up You took my life You drained me down But I was dead And this is now Don't look at me Look at me You took my life I was dead And 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 I was dead You cut my bags and I was dead Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!